¡Hola a todos chicos! ¡Bienvenidos! ¡Soy Blesur! ¡Vamos con el Rey de la Pista! Como cada semana un nuevo retador viene aquí a retar al Rey de la Pista que es actualmente Emilio. La semana pasada él se puso un autorreto, por así decirlo, de que podríais sacarle cualquier Pokémon Uber, ya sea a Gislas, por ejemplo, o Greninja, que él lo iba a aceptar. Pero luego más tarde me recibió un mail de él y me dijo que no, que prefería mantener las reglas normales del Rey de la Pista. Por lo tanto Emilio se ha retractado y ha dicho que no, que no quiere ver ningún Pokémon Uber ni él tampoco lo va a usar. Así que vuelven a ser las reglas normales, ¿de acuerdo chicos? Eso sí, si luego hay un nuevo Rey de la Pista y él quiere que se usen Pokémon Ubers, como he visto que muchos habéis aceptado si el Rey de la Pista y el retador quieren, así que no habrá ningún problema. De momento chicos, Emilio tiene que intentar mantener la corona y veremos si lo consigue o no lo consigue, porque este combate pinta muy bien coger palomitas y refresco, porque ¡vamos allá! Emilio lanza su primer Pokémon, un Sigilif, un Pokémon que ya lo hemos visto en otro combate, también de Emilio, para defender la corona. Y por la otra parte, así se llama como personaje de la serie, saca un Sakel. Ya sabéis que es un Pokémon muy defensivo, Sigilif utiliza masa cósmica, se bostea la defensa y también la defensa especial. Y de momento Sakel también hace su trabajo, meter las trampas rocas. Esperemos que ese Sakel tenga la tarjeta roja para evitar todo el bosteo, porque se ha emitido otro segundo masa cósmica. Así que de momento tiene la defensa y la defensa especial. Sigilif muy, muy bosteada, así que poco le va a hacer ese Sakel. Mete también red discosa, trampas rocas y red discosa. Ahora todos los Pokémon que se hagan por parte de Emilio, le bajarán la velocidad por uno y se harán daño con las trampas rocas. De momento veremos si tiene levitación, etc. Protección de Sakel, me ha dejado muy, muy impactado, pero vuelvo a meter masa cósmica. Lleva 3, lleva 3 Sigilif de masa cósmica. Tiene la defensa ya por las nubes y también la defensa especial. Y ahora utiliza Psicocambio. ¿Qué hace este ataque? Le pasa el estado alterado que tenga en ese momento Sigilif, que es quemadura. El quemado, ¿por qué no le afecta a Sigilif? Porque tiene muro mágico, como que el Fable solo le hacen daño en los ataques de daño directo. Acoso le golpea, pero no le va a quitar vida cada turno. Tampoco la llama esfera, tampoco la vida esfera, ni la toxi esfera. Ni tampoco de nadadoras y muchos ataques otros. ¿De acuerdo? Por ejemplo, hace como que se quema, pero no le baja la vida. ¿De acuerdo? Por el muro mágico, como tiene el Fable. De momento, Sigilif se vuelve a meter otro masa cósmica. Ya he dicho antes que tiene la defensa especial muy alta. Pues ahora, un poquito más. Sakel repite el acoso, creyendo que le va a quitar vida cada turno, pero no lo va a hacer. Así que Sigilif puede meter ahora un golpe muy, muy potente. Y eso que Sakel, cada turno, sí que pierde vida por la vida esfera. Y encima, cada vez está más cerca para que lo remate con el poder pasado. Ya vivimos hasta Sigilif en un rey de la pista y era muy peligroso y puede hacer mucho, mucho por este combate. De momento, sigue bosteándose. Sakel vuelve a repetir el acoso. Si hubiese tenido un desarme por protección, quizá lo hubiese quitado la llama esfera. Y el psicocambio no sería tan bueno ya en Sigilif. De momento, As retira a su Sakel. Puede ser que eche de menos ese desarme. Y saca al siguiente Pokémon un Poligon Z. Te vas a comer un poder reserva brutalísimo, Poligon Z. Así que cuidadito que encima se vuelve a bostear Sigilif de Emilio, el actual rey de la pista. La defensa especial ya la tiene por Marte o por Júpiter, más o menos. As retira a Poligon Z. Creo que lo ha hecho para tentar a Sigilif a que le golpee. Veremos si es así. Sale Sakel de nuevo y ahí va. Poder reserva, efectivamente. Golpea a Sakel. No creo que lo aguante ese golpe. Atención que lo aguanta. Lo ha aguantado y ahí va el objeto de Sakel. Tarjeta Roja quita obligatoriamente a Sigilif o cualquier Pokémon que le golpee. Y acaba de perder todo el bosteo que tenía puesto Sigilif. Sale Absol. Ha gastado a combate obligatoriamente. Las trampas rocas le dañan un poquito de vida a este Pokémon. Y también cara rediscosa, bajándole la velocidad por una muy buen movimiento de As. Del retador que intenta coger la corona esta semana. Sea como sea con sus Pokémon. La quemadura vuelve a avanzar y deja tan solo un golpe. Y aquí vemos la mega evolución de Emilio de esta semana que es Mega Absol. Un Pokémon que hace mucho daño por la parte física. Pero tampoco es que tenga grandes defensas. De momento se bostea aún más el ataque físico. Con Sigilif vemos que se bostea las defensas. Y con Mega Absol de momento el ataque físico. Y le mete a Coso. De acuerdo que es un ataque tipo bicho contra un siniestro. Pero no le ha quitado prácticamente nada. Es presa y no va a saturar más turnos. Por lo tanto, Sakel cae. Eso sí, no puede hacer otra cosa ya que el protección no le vale. Tiene ya metidas las trampas rocas y también tiene metida la red viscosa. Por lo tanto, un golpecito que le ha metido con Sakel el retador. Y sale Forretress. Un Pokémon también muy defensivo. Eso sí, más por la parte física que especial. Lo sabe Emilio y cambia de Pokémon de nuevo a Sigilif. Sabe que por la parte especial es muy débil. Pero atención que Forretress aprovecha muy bien el Forretress de As para meter las púas tóxicas. Red viscosa, rebobinemos, trampas rocas y ahora púas tóxicas de As contra el equipo de Emilio. Y saca tranquilamente a Porigon Z. Muy buen movimiento de As con ese Forretress. Y Sigilif ya sabe lo que iba a hacer. Bostearse de nuevo con masa cósmica. Defensa y defensa especial. Está claro que Sigilif, si no se bostea antes, queda muy mermado, de acuerdo, por la defensa. Pero atención que Porigon Z le mete un pulso hombrio muy, pero que muy dañino. Contra Sigilif que se vuelve a bostear con masa cósmica. Pero yo no sé si vas a aguantar un pedazo de golpe de Porigon Z al segundo de pulso hombrio. Ya veremos si lo aguanta o no Emilio con ese Sigilif. Lo retira. Emilio no se la quiere jugar, no quiere perder aún a su Pokémon estrella. De momento, y lanza aún Conkeldur. Le vienen muy bien las púas tóxicas de Forretress. Porque si tiene agallas y al sufrir un estado alterado va a quitar mucho más con cualquier golpe. Cae la estampa roca. Le bajan un poco los PS. La red viscosa le baja la velocidad. Pero a Conkeldur, que ya es lento, le da lo mismo. Lo que le interesaba era envenenarse. Este pulso hombrio de Porigon Z que va dirigido hacia su Sigilif de Emilio. Le quita muy poquito y tiene que retirar sí o sí Porigon Z a Ash. Porque se comerá un puño de tenaje o un ultrapuño. Así que Ash retira a Porigon Z. Bien jugado por el retador. Me está gustando mucho. El retador de esta semana está haciendo las cosas muy, pero muy bien. Por lo menos a mi parecer. Y sale Forretress de nuevo. Le mete un desarme. Esto no me lo esperaba. Y fijaros la vida que le quita siendo un Pokémon defensivo físico. Le quita la valla a Tania. Yo pensaba que le iba a quitar los restos o casco dentado. Eso quiere decir que Forretress puede darnos alguna sorpresita de momento de Ash. Puño de enaje. Veremos si aguanta o no aguanta Forretress. Cuidado que es neutro. Madre mía el golpe que le ha pegado y recupera parte de los PS Conkelur de Emilio. Aún tiene mucho daño y mucho trabajo que hacer Conkelur. Le mete las púas. Dios mío. Yo creo que más porquería no podía tener el campo de batalla en contra de Emilio. Tiene las rediscosas. Tiene las trampas rocas. Púas tóxicas y púas. Increíble. A retira a Sofortress. Se lo guarda de momento. Y veremos que Pokémon saca a un Venusaur. Un Pokémon que ya sabéis que para mí es el mejor Pokémon Stahl. Eso sí, sí es Mega Venusaur. Le mete de salme a seguir. Lo vamos a comprobar si es Mega Venusaur o no. Sí que parece ser Mega Venusaur porque no le ha tumbado el objeto. El Veneno avanza un poco más. Y así que lo retira. Emilio se guarda Conkelur de momento. Y sale Sigilead. ¿Por qué? Porque es un Pokémon psíquico volador. Que puede hacer mucho daño a una de las debilidades que tiene este Mega Venusaur. Es el psíquico también el volador ya que con el Sebo se protege un poco del fuego y del hielo por la mitad. Ahí está Mega Venusaur de Ash contra el Sexycliff de Emilio. Se mete Sinte y se aprovecha muy bien el turno del cambio para curarse. Aunque le puede hacer un poco daño con Bomba Lodo ya que si se prevía el cambio ese Sexycliff estaría en graves problemas. Y de hecho creo que lo hubiese tumbado ya que no hubiese podido hacer respiro como lo está haciendo. Y se cura muchos peces el Sexycliff de Emilio. Está enterito de vida. Menos ahora, esta vez sí que le mete Bomba Lodo. Aún nos ha gustado las defensas. ¡Dios mío! Golpe crítico lo deja con 38 y de nuevo respiro. Ya sabéis que al utilizar respiro en este turno Sexycliff pierde el tipo volador solo en este turno. Y es como si bajase al suelo, ¿de acuerdo? Y le mete la danadora. ¡No! ¡As no tienes que ver si la danadora tiene muro mágico! Aunque veas la animación de la danadora no vas a denarle vida en ningún turno. Y ahí está de nuevo la masa cósmica de Sexycliff. Se sube la defensa y también la defensa especial. Menosaur se ha dado cuenta que no va a tener vida y le mete otro Bomba Lodo, pero mucho menos porque se ha bosteado. Y ahora aprovecha, genial, con la mitad de PS, para meterle un estado alterado que él tiene, que igual es la Llamasfera. Por lo tanto, la quemadura se lo come también Menosaur. Y ya no tiene las quemaduras, lo pierde. Es decir, en el siguiente turno puede ser que se queme, pero Bomba Lodo de Menosaur lo envenena. Lo ha envenenado hasta que no vuelva a hacer psicocambio, no se va a quemar. Por lo tanto, el veneno le acaba de fastidiar mucho una pequeña estrategia de Sexycliff. Repite el respiro y se vuelve a curar los peces. Eso sí, la quemadura a Menosaur cada turno le va a quitar vida. Poquito, pero le va a hacer daño, ¿de acuerdo? Y Menosaur repite, hace síntesis. No sé por qué ha hecho síntesis. Creo que se pensaba que iba a comerse un poder reserva, pero no lo ha hecho. Se cura entero de vida y la quemadura avanza. El veneno también va a avanzar en Sexycliff, pero es tontería que se intenten matar entre ellos por Stahl. Porque el veneno le quita vida a Sexycliff, la quemadura a Menosaur también, pero se curan ambos Pokémon. Y encima Sexycliff se puede bostear. Sale Rotom, Rotom Lavadora. Utiliza masa cósmica de nuevo Sexycliff. Cada turno es masa cósmica, respiro, masa cósmica, respiro, masa cósmica, respiro y psicocambio, ¿de acuerdo? Se aumenta la defensa especial de nuevo y ahí está. Psicocambio le ha venido de perlas que cambiase de Pokémon porque quería quitarse el estado alterado. Y se lo ha conseguido quitar pasando el envenenamiento al Rotom del enemigo. Y ya no está venenado ahora. En el siguiente turno, o a no ser que se paralice o cualquier cosa, se va a auto quemar de nuevo Sexycliff. Aguanta muy, pero que muy bien el volteocambio. Eso sí, aún ha perdido volador porque no ha hecho respiro, sino psicocambio. Y cambia de Pokémon As, tiene que cambiar obligatoriamente. Y sale Talonflame. Talonflame sí que puede acabar de tan solo un golpe. Con el Pokémon estrella de Emilio, que es Sexycliff. Lo sabe, lo retira. No quiere perder a Sexycliff por nada del mundo porque puede acabar con el Mega Benusaur del rival de As. Así que sale Rotom también lavadora por parte de Emilio. Hay un Rotom por parte de Emilio y otro Rotom por parte de As. Las Tramparocas le dañan, pero ni las púas, ni las púas tóxicas, ni la red discosa le dan porque levita. Se come un envite ignio, no va a ser nada, pero nada eficaz. Porque es agua, eléctrico y encima... Eso sí, lo ha quemado del envite ignio. Menuda suerte ha tenido As en esto. Pierde un poco de vida por el casco dentado. También pierde vida por el recoil. Y no solo eso, la vidasfera de Talonflame, el objeto que tiene As en su Pokémon. También hace que pierda un poco de vida. La quemadura avanza y lo deja por la mitad de vida a Rotom lavadora. As retira a Talonflame y veremos qué Pokémon sale para aguantar a este Pokémon. Sale Porigon Z, que aún lo tiene enterito de vida y hace mucho daño por la parte especial. Volteocame, parece que estamos viendo una repetición de Rotom anterior. Le golpea a Porigon Z, lo deja casi por la mitad. Así que tendrá bastante buenos PEFs en ataque especial ese Rotom lavadora de Emilio. Sale Conkeldur. No sé si va a aguantar o no va a aguantar un golpe de Porigon Z. Nada más salir, fijaros, las tramparocas mínimamente dañan a Conkeldur. No solo eso, también cae la red viscosa y le baja un poco la velocidad. Y aún faltan dos cosas más. Las puas tóxicas no van a volver a envenenar, pero las puas sí que quitan vida. Y el veneno avanza. Cada Pokémon que sale, fijaros cómo ha salido Conkeldur y cómo se ha quedado antes de empezar el turno. Porigon Z utiliza Pulso Hombrío, pero iba dirigido hacia el Rotom lavadora de Emilio. Y aunque no sea muy eficaz contra Conkeldur, consigue rematarlo. Así que cuidadito Emilio que lo tienes en graves problemas. Atención que sale Typhlousion para parar a Porigon Z. Pero nada más salir, las tramparocas le hacen un poco bastante daño por ser roca contra el señor Fuego. También cae la red viscosa bajando la velocidad por uno. Y se autoenvenena por las puas tóxicas. Y no solo eso, las puas también le quitan vida. Lo deja casi por la mitad de vida. Utiliza hasta ahí, lo es más rápido que Porigon Z. Puede ser que tenga Scarf, un ataque que quita. Cuanto más pese le queden al señor Typhlousion, más vida quitará. Encima, golpe crítico. No se ha quedado para nada corto este Typhlousion del señor Emilio. El veneno avanza un poquito y lo deja por la mitad. Sale Rotom. Rotom lavadora. Un Pokémon que es agua eléctrico, ese Scarf repite el estallido. Le va a quitar esta vez mucho menos y muchísimo menos más. Por el tipo de Pokémon que es Rotom lavadora. No le ha hecho nada y el volteo cambio lo va a hacer un poquito daño. Y creo que con el veneno lo va a rematar. Se queda con 19 DPS. Typhlousion está muy dañado y Ash retira a Rotom su Rotom lavadora. Y saca a Forretress. Cuidadito con el estallido que te puede matar. Atención al veneno, ¿acabará con Typhlousion o no? Sí. Lo ha calculado yo creo que muy bien Ash. Si no se comía un estallido del señor Typhlousion contra Forretress. Así que Emilio pierde a otro Pokémon más. Y sale Mega Absol. Pero nada más salir, vamos a ver la recta fila de cosas que se come. Las tramparocas lo primero. Le también cae la red viscosa. Bajándole, como he dicho antes, la velocidad por una Mega Absol. Y no solo eso. Se auto-manera con las púas tóxicas. Y encima, aún le queda un poco más con las púas. Menudo daño hace. Cada vez que cambia de Pokémon, el señor Ash contra Emilio. Pero aprovecha la danza espada, se bostea mucho ataque físico delante de un Forretress que se mete descanso. Para eso quería la Vaya Tania. Porque al caer en el sueño, la Vaya Tania te recupera del sueño automáticamente. Nada más curarte todos los PSI. Encima, si hubiese sufrido un estado alterado, también se ve curado. Pero ahora tiene que estar dos turnos dormido. Así que el veneno le resta vida a Mega Absol y se vuelve a bostear. Vale que Forretress tiene mucha defensa física. Pero Mega Absol tiene mucho ataque físico. Veremos si lo aguanta. Primer turno en el que Forretress sigue dormido. No puede hacer nada. Y el veneno avanza un poco más en Mega Absol. Dejándolo con 48 de vida. Así que veremos. Ataca con tijera X. Un ataque tipo bicho. Que no es nada eficaz contra Forretress. Así que lo aguanta sobradamente. Sigue dormidito Forretress. Es el segundo turno en el siguiente. Así que va a poder levantarse y quizás rematar a Mega Absol. El veneno se queda con 31 de pesa a Mega Absol de Emilio. Pero repite el segundo tijera X. Quizás que pueda saltar un crítico milagrosamente. No es muy eficaz. Se despierta Forretress. Y de nuevo cae en el sueño. Descanso. Se cura toda la vida. Y quiere as que se mate solo a Mega Absol. No puede acabar con él. Porque no tiene ningún ataque. Se ve muy eficaz contra Forretress. Me extraña mucho. Pero sí que sabe que el veneno va a ir avanzando poco a poco. Que el siguiente turno Mega Absol va a caer. Así que repite el tijera X. Quizás para intentar bajarle todos los peses posibles. Antes de debilitarse no es muy eficaz. Primer turno de nuevo en el que Forretress sigue dormido. Y Mega Absol no puede hacer más. Yo creo que puede haber hecho mucho más en otro tipo de combate. No contra un Forretress. Así que cae en el veneno. Lo debilita a Mega Absol. Y Emilio está en graves apuros. Veremos cómo sale ahí. Con 100 Pokémon. Con Siglyph. Mitad de vida y sabe que tiene un turno gratis. Porque está dormido. Cosa que cambia rápidamente a este Pokémon. No quiere dejar que se bostee por nada del mundo. Sale Rotom. Pokémon tipo eléctrico. Que le puede hacer daño a Siglyph. Pero al utilizar Respiro. Se cura todos los PS. Eso sí. En este turno ha perdido el Volador. Pero aquí empezamos en un turno nuevo. Así que veremos qué hace. De momento se cura un poco de vida. Con restos. Rotom Lavadora de Ash. Contra el Siglyph de Emilio. El veneno avanza levemente en el Rotom. Se lo deja prácticamente como estaba. Y atención. Que Siglyph es más rápido. Y mete Respiro de nuevo. ¿Por qué ha hecho Respiro? No por curarse la vida. Sino porque se está oliendo un ataque tipo eléctrico. Y en este turno. No es Volador. Al bajar con Respiro al suelo. Tan solo es Psíquico. Así que el volto cambio. Es un ataque neutro. Contra Siglyph lo aguanta muy pero que muy bien. Y es obligatoriamente cambiado a este Pokémon. Así que saca a un Talonflame. Este Pokémon como he dicho. Sí que puede habilitar a Siglyph de tan solo una hostia. Con un pájaro asado. Lo puede reventar incluso con un Eviteinio. De nuevo Talonflame consigue hacer que retire Emilio a su Siglyph. Sacando a su Rotom. Que se va a hacer daño con las trampas rocas. Nada más salir tan solo en las trampas rocas. Y atención. ¿Qué va a hacer Talonflame? Pájarosado. No sé si va a aguantar. Creo que sí va a aguantar Rotom. Veremos si lo aguanta o no lo aguanta. Porque es un Rotom muy defensivo por la parte física. Golpea. Y se queda con 21 DPS. Y ahí está. El casco dentado de Rotom Lavadora. También el recoil. Y el objeto que tiene Ash. Es la vida esfera. Talonflame puede aguantar. Creo que un par de golpes más. La quemadura avanza en Rotom. Y se queda 2 DPS. 2 repite. Pájarosado. No va a sacrificar. Por así decirlo. A su Talonflame Ash. Pero se va a quitar de encima ese Rotom. Que es muy muy pesado. Creo yo por la para Ash. Atención. Que no es muy eficaz. Pero tan solo 2 DPS. Lo rematan con Pájarosado. Pero el casco dentado le ha hecho bastante daño. Y no solo eso. El recoil mínimamente. Pero la vida esfera. Vamos a ver si Talonflame aguanta o no aguanta. Con la vida esfera. Madre mía. Se ha quedado a tan solo un Pájarosado más. Sabe que no puede sacar a Siglyph. Así que también tiene un Talonflame. El señor Emilio sigue Talonflame contra Talonflame. Eso sí. Las trampas rocas. Fijaros el daño que lo ha hecho. Dejalo por la mitad. Ah, retira a Talonflame. No quiere aún perderlo. Sabe que le queda un golpecito. Y hace la misma jugada. Saca al Rotom lavador. Así que si quieres pegarle a este. Pégale libremente. Dice Ash. Ahí va el Talonflame de Emilio contra el Rotom. Ahora es una repetición. Pero al contrario. Lo va a aguantar. Lo hemos visto antes tranquilamente. Y ahí empieza el show. El recoil le hace daño. No tiene que haberse conectado. Y tampoco tiene vida esfera. Lo que estoy viendo por ahora. Con un poco de vida. Con restos. Y puede ser que le caiga un volto de cambio. Si es que aguanta. Porque Veneno lo deja con menos de la mitad de vida. Y al siguiente Pájaro Osado. Lo puede evitar. Ah, retira a Rotom. Se lo guarda de momento. Y vemos que Pokémon saca. Ah, Forretress. Lo va a sacrificar. Puede ser. Hace Pájaro Osado. Este ataque no es muy eficaz. Menos mal que no ha hecho Inviteguinio. Porque si no. Estaba claro que no se lo va a hacer tanto a un Rotom. Se lo come Forretress el Pájaro Osado. Y lo emite golpe crítico. Increíble. Forretress podía haber aguantado por lo menos dos Pájaro Osado más de este Pokémon. Le mete un golpe crítico. Se hace daño de Recoil. Pero está a tan solo un golpe. Y tiene que sacrificar a su Rotom Lavadora. Aún le queda a Talonflame y a Mega Venusaur. A Ash. Le repite el Pájaro Osado. Y yo creo que aquí se van a matar mutuamente. Si no se queda muy dañado el Talonflame de Emilio. Pájaro Osado contra Rotom. Lo debilita. Se ha cargado dos. El Pájaro Osado del Bravivir. Tan famoso de Talonflame. Lleva dos Pokémon de Ash. Lo ha tumbado. Y se queda con 16 DPS. Si llega a tener la vida esfera este Talonflame ya está debilitado. Y ahí de nuevo cara a cara Talonflame contra Talonflame. Veamos. Si tiene la misma naturalezas y los mismos Eps atacan aleatoriamente un turno cada uno. Le toca el turno de Talonflame con Pájaro Osado. Lo va a reventar. Sí. Va a haber un doble KO creo yo. Porque aquí cae el Talonflame de Emilio. Y la vida esfera Recoil no. La vida esfera va a hacer que también caiga. Caiga el Talonflame. Que yo creo que es el Pokémon que podía haber acabado tranquilamente con el Sigilith. Con el Sigilith del señor Emilio. Y ahora se enfrentan Mega Venusaur contra Sigilith. La clave estaba yo creo que en sacrificar del Pájaro Osado a Mega Venusaur. No sacrificar a Talonflame. Porque quizás si hubiese tenido respiro el Pokémon de Ash. Se hubiese curado los PS con Talonflame. Y luego hubiese rematado de un Pájaro Osado al Sigilith. Le mete un Bombalodo pero el Veneno aunque sea neutro. La que Madura avanza un poco más. Sabe que Emilio puede aguantar muy bien los golpes de Mega Venusaur. Y solamente tiene que bostearse una vez más. O incluso dos veces más. Curarse y luego rematar de un Poder Reserva. Ataque tipo Psíquico. Que pega mucho más conforme más stats tiene subidos. Que lo que está haciendo con Sigilith es subirse los stats. Le mete otro Bombalodo. No salta el crítico milagrosamente de Ash. Que lo ha tenido muy cerca la corona creo yo. Ahí va. Respiro. Se cura casi todos los PS. El Sigilith de Emilio. El Pokémon extraña de momento que nos está sorprendiendo a muchos creo yo. Un Pokémon muy poco usado. Y como estáis viendo es un Pokémon muy peligroso. ¿De acuerdo? Bombalodo lo aguanta aún más sobradamente. La que Madura lo deja poco a poco casi por la mitad de vida. Eso sí. Mega Venusaur tiene síntesis. Se puede curar. Y atención. Que aún prefiere bostearse de nuevo Emilio con la masa cósmica del Sigilith. Ya tiene las defensas muy muy sobradas. Yo creo que lo podría haber rematado ya tranquilamente a ese Mega Venusaur. Que encima le mete otra vez Bombalodo. Está buscando el crítico. Sea como sea que se hace digamos que saltaría los bosteos. Pero la que Madura avanza un poco más. Dejándolo con menos de la mitad de vida de Mega Venusaur. No puede hacer poco. Madre mía. Otevez respiro. El señor Sigilith se va a curar a tope. Y le va a rematar después tranquilamente a Mega Venusaur. Se cura con respiro. Todo prácticamente los PS. Y atención. Que Mega Venusaur dice que aquí aún está. Y se vuelve con up con síntesis también sus PS. Pero creo que en el siguiente turno. Se va a decidir quién mantiene la corona. O quién se la lleva. Así que. La que Madura avanza un poco a Mega Venusaur. Y no puede hacer nada. Salvo que sea que al saltarse un crítico. Ahí está. Poder reserva de Sigilith. Ataque tipo psíquico muy eficaz. Contra el Mega Venusaur de Ash. Y Ash pierde a su último Pokémon. Y Emilio mantiene la corona. Así que chicos. Este ha sido el rey de la pista de esta semana. Menudo pedazo de combate. Yo creo que la clave estaba en que Ash. Tenía que haberse guardado a su Talonflame. Para intentar golpearle en un hueco al Sigilith. Porque Emilio cada vez que veía a Talonflame de Ash. Cambiaba rápidamente. Y sacrificaba incluso a muchos Pokémon. Solo por guardarse su Sigilith. Era como la clave de este combate. ¿De acuerdo? Pero me ha gustado mucho. Ha estado muy reñido. Casi consigue a pillar la corona de Emilio. Arrebatarle la corona. No lo ha conseguido. Emilio se mantiene aún en el puesto. Y ya sabéis. Que la semana que viene. Puede ser que un nuevo retador. Intente quitarle la corona. Para hacerse él con el rey de la pista. Así que chicos. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este combate. Desde aquí os mando. Un fortísimo abrazo. Os quiero mucho. Y ya sabéis. Que abajo en la descripción está mi Twitter y mi Facebook. Para que me podáis seguir. Y estar más unidos cada día. Y con vuestros likes y comentarios. Me ayudáis un montón. Así que. ¡Chao!